¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. Vamos a empezar hablando acerca de los rumores que tienen que ver con la Liga MX y luego nos vamos con los que tienen que ver con mexicanos en Europa. Así que arranquemos de una vez. Si es que resulta que Jorge Rubalcaba podría llegar a Cruz Azul. Te recuerdo, es de Pumas, pero en este momento se encuentra a préstamo con el estándar de Lieja. Lo hace con las fuerzas básicas, con el equipo sub-18. Ha tenido poca actividad porque de repente no es requerido, pero justo en el partido del fin de semana pasado lo volvieron a convoquear. Tuvo minutos desde el inicio del encuentro y bueno, pues por ahí habrá que ver, ¿no? Si al equipo belga le interesa conservarlo o no. De otra manera, Cruz Azul ya tiene lista una oferta que proponerle a Pumas para que Pumas pueda decidir si lo deja salir o no. Y por otro lado, información de Emilio Lara. Ya le habría dicho la directiva de América que no seguirá adelante con su contrato. Y es que a pesar de que el jugador llegó a tener minutos importantes, sobre todo al final del torneo pasado, al principio de este, pues la verdad es que ya no es tomado en cuenta. El jugador simplemente no es convocado. La última vez que vio actividad fue en la jornada 5 de este torneo y bueno, pues él lo hizo en febrero. De ahí en adelante no ha vuelto a tener minutos. Un Emilio Lara que falló mucho, que se convirtió en parte de la crisis que cruzaba América en ese momento y que desde ahí Yardine decide borrarlo. Y por eso la directiva también ya habla de su salida. Las posibilidades sobre su futuro recaen básicamente entre la Liga MX y la MLS. Desde los equipos de Estados Unidos también estarían interesados en llevárselo, por lo cual hay que ver dónde termina acomodándose. Un jugador que sin duda alguna tiene pues cosas que aportar, pero que en América ha fallado ya en diferentes ocasiones. Te recuerdo, se desempeña como lateral derecho. Y por otro lado, información de Eric Sánchez de Pachuca. El jugador de los Tuzos cada vez es una probabilidad más para América. Sin embargo, no es el único equipo que lo pretende y es que precisamente el Feyenoord también está interesado en él. Quiero decirte aquí que, bueno, pues para empezar, Eric Sánchez es un tipo que tiene la calidad para ir hacia Europa. Sin embargo, el América está poniendo mejor dinero por él en la negociación, por lo cual, pues habrá que ver hasta dónde alcance el equilibrio de todas las partes. Porque claro que sí, Eric Sánchez seguramente también querrá ganar más dinero para poder asegurar su futuro. Es uno de los jugadores más importantes en la actualidad y seguramente podría tener muchos minutos, si no es que absolutamente todos, de la mano de Yardine. Eric Sánchez nunca ha salido de Pachuca o del grupo Pachuca en general, mientras que Fidel Ambriz vive algo similar, pero con León, que también es de grupo Pachuca. Básicamente Fidel Ambriz arrancó su carrera con León y hoy por hoy parece que ya podría ver el futuro lejos de la institución Esmeralda. Esto entendiendo que, bueno, pues resulta que León sí estaría dispuesto a venderlo. Fidel Ambriz tiene 21 años y es uno de los tipos que suenan, es uno de los nombres que suenan para llegar a sustituir la salida de Álvaro Fidalgo. Eric Sánchez, si bien es cierto, también llegaría para poder cubrir esta posición. También hay que decir que, se vaya o no Fidalgo, América planea tenerlo. Esto de cara a poder quizá postular de manera diferente el parado dentro de la cancha, pero de tener mayor calidad. Entonces, Eric Sánchez va más allá de si se va o no Fidalgo. Fidel Ambriz, por su parte, sí que tiene que ver con la salida de Fidalgo. Un Fidalgo que cada vez está más cerca de volver a su país, según informan, y que, bueno, pues Fidel Ambriz podría cubrir su posición. Un jugador que ya merece selección desde hace rato, me parece a mí, que no la ha tenido en las cantidades suficientes y que ahora, llegando a la América, probablemente podríamos hablar mucho más de este futuro. Orbelín Vineda de la mano de Matías Almeida está haciendo un gran trabajo en Grecia y eso llama la atención en un equipo en el que, de hecho, ya estuvieron los dos. Llama la atención en Chivas. Y es que, otra vez, el conjunto de Guadalajara quiere reforzarse y busca platicar con él. Lo intentaron en el mercado pasado. Orbelín Vinko, ¿sabes qué? Estoy bien en Grecia ahorita y prefiero quedarme y seguir desarrollando mi fútbol por acá. Mientras que, por otro lado, tenemos, bueno, pues a unas Chivas que están más bien urgidas de poder saber cómo harán este mercado. Orbelín Vineda tiene 28 años y es un tipo que seguramente llegará al Mundial. Esté en el equipo que esté. Sin embargo, obviamente, llegar a Chivas sería una de las cosas, pues, más importantes para poder asegurar este puesto. Claro que si sigue peleando el título en Grecia, nadie le va a quitar el lugar en selección mexicana. Por otro lado, decirte que América también es un equipo que está interesado en él. América es un equipo que ha preguntado por la posibilidad de tenerlo, pero que todavía no hace mucho más. Mientras que Chivas sí que está, bueno, pues probando suerte para ver si lo pueden tener de cara al verano. Y para terminar con la Liga MX, vámonos a hablar acerca de Cruz Azul, que tiene a Giorgian de Arrascaeta como el nuevo jugador que podría integrarse a sus filas. Importante decirte que viene siendo convocado de manera regular con Uruguay. De hecho, estuvo en el último amistoso frente a Costa de Marfil en la fecha FIFA de marzo y esto es algo bueno. Sin embargo, a ver, pasa lo siguiente. Juega con Flamengo y Flamengo está dispuesto a dejarlo salir. Sin embargo, quieren 20 millones de euros por él. Una cantidad que es sencillamente absurda de pagar. Y te cuento rápido por qué. De diciembre a marzo de este año ha bajado, según Transfer Market, que es un sitio especializado en la evaluación de jugadores, ha bajado un millón de euros su costo. Entonces, si está bajando su precio, ¿por qué Cruz Azul lo compraría todavía más caro? Y es que, según se dice, en este momento está evaluado en 15 millones de euros, por lo cual estarían queriendo los de Flamengo 5 millones más. A ver, sí, es un jugador bueno, es un mediocampista interesante, pero también es cierto, tiene 29 años de edad y eso no garantiza para nada a Cruz Azul una permanencia larga. Y ya terminamos con lo de la Liga MX. Vámonos a hablar de mexicanos alrededor del mundo. Vámonos a hablar, primero que nada, del chino Huerta. Y es que el jugador de Pumas, que va bien, que es uno de los mejores asistidores de la Liga MX, que es un tipo importante, que si bien en esta ocasión no ha hecho tantos goles, sí que ha sido importante para el ataque del conjunto, que se nota muchísimo cuando está y no está el chino Huerta dentro de la cancha. Así que esto ha llamado la atención ya desde Italia, donde ya tenía de por sí prospectos, pero esta semana, según diarios italianos, el Napoli ha volteado a verlo. Un Napoli que sabe lo que es tener un hombre en esa posición y que entiende que llevándose al chino Huerta podría garantizar cosas importantes, además de una venta de mercancía que la verdad funciona muy bien cuando te llevas a un mexicano. En este instante, el chino Huerta tiene 23 años de edad y saltar a Europa sería ideal, ya que sabemos que el parámetro de saltos hacia Europa suele estar entre la mayoría de edad y los 25 años. Una vez que exceden los 25 años, difícilmente terminan saliendo hacia el viejo continente. Además, un equipo como Napoli no es algo que te puedas rehusar a aceptar. Por si fuera poco, el salario es prácticamente 10 veces más grande en Italia, por lo cual, bueno, pues es una opción a tomar muy en cuenta. Estefano Carrillo es un jugador que ya veníamos escuchando desde hace rato, pero en selecciones inferiores, que estuvo en la sub-17, que trabajó bien en general con los combinados nacionales y que ahora con Santos ya da el salto a la primera división. Contarte que, si bien su debut no tiene tanto tiempo, afianzarse, afianzarse, lo que se dice afianzarse, es algo que, bueno, pues realmente se viene trabajando de dos jornadas para acá. Y es que en la penúltima jornada jugó 90 minutos e hizo un gol al América. Y en la última jornada jugó durante prácticamente también todo el encuentro. Un jugador que están trabajando en este momento, aunque ya no podrá tener actividad en liguilla. Por lo cual, bueno, pues habrá que ver en verano hasta dónde lo ocupa la selección. Muy probablemente irá al torneo del Maurice Revello allá en Francia. Hay que ver qué decisiones toma Cadena, y hay que ver qué decisiones toma en general la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estefano, además de todo, tiene ofertas, pero ya te imaginarás que si estamos en la sección de mexicanos por el mundo, no son desde aquí. Y es que resulta que ha sonado para ir al Wolves, que ha sonado para ir al Newcastle, Feyenoord Sporting de Lisboa y Copenhague. Todos estos equipos han llegado a preguntar por él con 18 años de edad. Parece que su futuro en Europa podría darse muy, pero muy pronto. Y para terminar, Santi Jiménez. Un Santi Jiménez que de repente perdemos la dimensión de lo que está haciendo en Europa, porque por ahí su 2024 no ha sido tan brillante como su 2023. Sin embargo, la verdad es que ha anotado en prácticamente todos los partidos. Si sacamos el promedio, por ahí no habrá anotado en cinco juegos. Y es que realmente su primer semestre fue muy bueno. Y con eso le está alcanzando para irse a jugar a la Premier League. Una Premier League que en dos equipos diferentes encuentra posibilidades de recibirlo, el Tottenham y el Arsenal. Tottenham, por su parte, lo tiene como prioridad para reforzar el ataque. Desde ya piensa en la oportunidad de tener un delantero de sus características y empieza a querer negociar con el Feyenoord. Feyenoord todavía no se abre al mercado, pero sabemos que lo va a dejar salir a como dé lugar este verano. El Arsenal, por su parte, no se ha lanzado como tal a pelear por Santi Jiménez, pero sí que es cierto que le tienen echado el ojo y que en cuanto Feyenoord abra su cartera para escuchar propuestas. Bueno, pues ellos estarán lanzando una que parece será tan importante como para quitarle la oportunidad al Tottenham, que insisto, lo tiene entre sus prioridades. Y hasta aquí este video. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides suscribirte aquí abajo, activar la campanita y dejarnos tus comentarios, que todos los leemos y todos intentamos contestarlos. Mañana tempranito, Manuel te tiene toda la información de la penúltima jornada de la Liga MX. Estamos a nada de cerrar el torneo regular y bueno, pues yo te recomiendo que tú vayas y te des una vuelta. Además, si estás participando por la playera de tu equipo favorito, ya sabes, tienes que pasar y comentar para que puedas seguir sumando puntos y así ganar esta playera. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucho más. Hasta entonces. ¡Gracias!